Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí en la capilla porque el día de mañana se van a celebrar las comuniones. Se me hizo interesante documentar las comuniones en tiempos de pandemia. Entonces ahorita estamos aquí para adornar y que quede bonita la iglesia para mañana. Aquí tenemos algunos adornos, así que a darle. Bueno, pues ya terminamos de poner todos los adornos. Algo que quiero recalcar es que todas las bancas tienen señalamiento de sana distancia. En ningún momento se romperá esta medida. Ya todo quedó listo. Ahora solo falta esperar hasta mañana. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar las comuniones. Como ven, todos estamos con la sana distancia que debe de ser. Como se puede observar, todos los asistentes portaban cubrebocas. Inclusive las lectoras pasaban con cubrebocas y se mantenía siempre la sana distancia. El Señor esté con ustedes. Llegó el momento de encender el sirio. y el sacerdote daba instrucciones para ello. A los padrinos que pasen a encender la vela de sus alcaldes, la encienden, regresan a sus lugares, se le entregan a la alcaldía y le van a decir, recibe la luz de Cristo. Todos los padrinos estaban pasando de una manera ordenada y respetando su turno. Renuncian ustedes a Satanás, sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Llegó el momento de las ofrendas en donde algunos jóvenes ofrecieron vino. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. Cuando iba a ser entregado a la infusión, voluntariamente asesada, háganme esto en conmemoración. Llegó el momento culme de la misa, las primeras comuniones. Y sí, ese chaval que se ve dando indicaciones era yo. Como dije al principio del video, en el suelo hay señalamientos de sana distancia para evitar todo tipo de contagio. Y sí, ese chaval que se ve dando indicaciones es el sufrimiento de tu espíritu. Para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a dar un fuerte aplauso a los niños y adolescentes que recibieron a los niños y a los niños. Muchas felicidades. ¡Gracias! Bueno, pues ya terminamos las comuniones. Todo salió perfecto. Aquí les presento a Brian, que es el más servicial de la capilla. Saluda, Brian. Saluda.